¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Melaric Valencia, esto es Conozcamos la Historia y hoy les voy a hablar acerca de Juan José Nieto Gil, el escritor, el militar, el presidente y hombre negro borrado de la historia de Colombia, ¿o no? ¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Melaric Valencia, Valencia. Es una figura de mucha relevancia en la historia del país, infravalorada, sin discusión, hasta el punto de ser totalmente ignorada su existencia. Pero ahora que se le ha intentado dar un poco de reconocimiento, digamos que por el afán de intentar devolverle algo, tampoco es que se haya hecho la tarea muy bien, pues igual se reduce el impacto de toda su trayectoria al limitarlo a una banda presidencial. Que claro, que es un contexto importante, pero este personaje en particular va bastante más allá. Y nos dejó varias cosas que merecen igual reconocimiento, que nos harán sentir orgullosos, además de justificar sin espacio a reputaciones el puesto que merece en la historia de la patria. Fue un político liberal, de los más destacados del partido durante el siglo XIX, mazón, estadista, militar y escritor, de hecho primer novelista de la república, además de el primer y hasta ahora único presidente negro de Colombia. Pero ustedes dirán, ¿esto es en serio? ¿De verdad hubo un presidente negro en Colombia? Pero calma, yo les voy a explicar absolutamente todo y más adelante ustedes tomarán sus propias conclusiones. ¿Creo que nos vemos un momento para apreciar el sonido de la lluvia? ¿Suficiente? Nacido el 24 de junio de 1805 en Ibarco, entre Barahona y Turbará, lo que actualmente sería el departamento del Atlántico, hijo junto a otros cuatro hermanos del español Tomás Nicolás Nieto y la zamba Benedicta Gil, quienes se ganaban la vida fabricando mechas de algodón para velas de cebo, es decir, personas que no tenían mucho dinero. En 1811, luego de la independencia de Cartagena de Indias, la familia Nieto Gil decide definitivamente irse a vivir ahí, y es donde terminan de crecer sus hijos. Es en Cartagena, más específico en el Templo de Santa Ana, donde Nieto Gil serviría de monaguillo, además de cultivar una amistad con el cura Antonio Rosso, quien le facilitaría los libros que ayudarían a reforzar su educación primaria, podríamos decir. Ya para la adolescencia de Juan José Nieto, éste empezó a trabajar como escribiente en el almacén del español José Palacio y Ponce de León, quien también le prestó o le facilitó el acceso a libros que mejoraron su aprendizaje, el cual, por cierto, completó de forma autodidacta, y cabe resaltar que dominaba cabalidad el francés, el inglés y además, obviamente, del español claro. El 13 de septiembre de 1827 contrajo matrimonio con, escuchen bien este nombre, María Margarita del Carmen Palacio García del Fierro, hija de José Palacio y Ponce de León, y de la cartagenera María Francisca García del Fierro y Belaconte. Desde matrimonio nacería un hijo el 7 de diciembre de 1828, Ricardo María Nieto Palacio, sin embargo, moriría aún siendo un niño. Después, en 1834, moriría María Margarita, y luego de esto, Nieto contrajo nupcias por segunda vez, el 21 de abril del mismo año, con, escuchen el nombre, Josefa Teresa Plácida de los Dolores Cabedo y Leguina, hija de don Ignacio Cabedo Cárdenas y de doña María Teresa Leguina López Tagle. Este mismo año también publicó un folleto sobre los derechos y deberes del hombre en la sociedad. Ya para adentrarnos en su carrera política, podemos empezar con nombrar que fue un amigo y colaborador de mi poderosísimo general Francisco de Paula Santander, y esta cercanía lo llevó a su primer cargo como servidor público, nombrado el 2 de septiembre de 1833, guarda almacén de la Plaza de Cartagena. En 1836, toma posición por su primer cargo de elección popular como diputado de la Cámara Provincial de Cartagena por el Distrito de la Catedral. En 1839 fue reelegido para el mismo cargo, aunque con total oposición del Partido Ministerial, el predecesor del Partido Conservador, y esto es importante, porque ya podemos imaginarnos las razones de los conservadores. Este mismo año, Nieto ingresaría a la masonería y publicaría su obra, Geografía Histórica, Local y Estadística de la Provincia de Cartagena. En 1840, Nieto participó en la Guerra de los Supremos o Guerra de los Conventos, que cabe aclarar, fue el primer conflicto interno que se vivió en la Colombia Independiente de 1839 a 1842. Al lado del general Francisco Javier Carmona, Nieto fue hecho prisionero en la Batalla del Tescua, así que fue enviado al castillo de San Luis de Boca Chica y de ahí recluido en el Fuerte de San Lorenzo en Chagres, Panamá. Y ya para 1843 sería enviado al exilio y se establecería en Kingston, Jamaica, que era como una ciudad muy culta, en realidad reconocida como un centro intelectual de esa época, y yo supondría que eso surgió efecto en Nieto, pues fue aquí donde su potencial literario se liberó, por decirlo de alguna forma. En 1844 escribió Hija Hermina, o Hija de Calamar, su gran obra y la que se cree fue la primera novela colombiana de la que se tenga registro. También en 1844, Nieto, apoyado por sus hermanos mazones, funda una logía mazónica en Kingston denominada La Concordia, de la cual fue su primer venerable maestro, y luego en 1845 Nieto publicó Los Moriscos, una novela que narra los contratiempos de una familia mora andaluza al ser desterrados de España en el siglo XV. En 1847, Nieto volvería a Colombia amparado por dos leyes que había aprobado el Congreso Nacional, una de amnistía general y la otra que admitía la reinscripción de militares en el mismo escalafón de donde habían sido excluidos. Ese mismo año escribió la pieza teatral El Hijo de Sí Propio, que era más bien una autobiografía y tuvo una sola escenificación antes de perderse para siempre. En 1849, con la ayuda de varios amigos suyos, fundó el periódico La Democracia, que posteriormente se convierte en el medio oficial de las sociedades demócratas cartageneras. Aquí promovían sus ideas y pensamientos liberales, claramente. El primer número de La Democracia salió a la luz en Cartagena el 1 de abril de 1849 y el último el 31 de diciembre de 1969. Nieto divulgó en el folletín del periódico del 11 de julio al 10 de octubre de 1850 su novela Rocina o La prisión del Castillo de Chagres, escrita durante su tiempo de prisión en dicho lugar. También en 1849, más específico entre el 29 de agosto y el 16 de septiembre, se encargó de la gobernación de la provincia de Cartagena en calidad de jefe político del cartón capital por enfermedad del gobernador José María Aguando. En 1850 fue elegido representante a la Cámara y el 22 de julio de 1851 es nombrado gobernador de la provincia de Cartagena. El 1 de enero de 1852, Nieto como gobernador y digno liberal se liberó en un acto público la hora sí real, emancipación de la esclavitud en Colombia. Recordemos que Cartagena era el principal puerto esclavista del Caribe, así que justo que en un momento tan importante una persona negra estuviese ocupando el mayor cargo público, es algo pues fascinante. Esta es una fecha realmente muy importante para todos los afrocolombianos, después de habernos engañado y utilizado en varias ocasiones, con la falsa promesa de darle la libertad a los esclavos, fue en realidad el 1 de enero de 1852 cuando se la otorgaron. Pero bueno, es un tema del que les hablaré en un próximo video. Continuando con Nieto, fue elegido para el mismo cargo y tomó nuevamente posesión de la gobernación el 1 de enero de 1854. Ese mismo año, más específico el 17 de abril, se daría el golpe de estado encabezado por el general liberal José María Melo ante la derrota de este en Bogotá. Nueve meses después, Nieto sería acusado de conspirador y precavilato, que es cuando un funcionario público falta las obligaciones o deberes del cargo que ocupa. Fue suspendido de su cargo como gobernador de la provincia de Cartagena por decreto del presidente encargado del Poder Ejecutivo, el general Tomás Herrera. Además, tuvo que compadecer un juicio frente a la Corte Suprema de Justicia. Nieto fue notificado el 25 de junio y ese mismo día entregó el cargo, luego sería absuelto en primera instancia de precavilato. En noviembre de 1855, Nieto sancionó la primera constitución municipal de la provincia de Cartagena. En 1857, con la aprobación de la ley del 15 de junio que le dio vida a los estados del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. Sin embargo, la constitución de 1853 no incluía ningún tipo de disposición sobre los estados federales, así que esto llevó a la expedición de una nueva constitución en mayo de 1858, en la cual dichos estados se confederarían a perpetuidad para formar una nación libre e independiente. Aquí nace la Confederación Granadina. A finales de 1859, en el estado de Bolívar, se adelantó una rebelión liberal contra el gobernador Juan Antonio Calvo, quien pertenecía al partido conservador. El 26 de julio del mismo año, mediante un acta, se dio el desconocimiento a la autoridad política que estaba ejerciendo el servicio en el estado de Bolívar. Y Nieto fue designado gobernador provisional del estado de Bolívar, estableciendo un gobierno provisional. Calvo se refugió en Mompox y Corozal con el fin de organizar una resistencia con el apoyo del gobierno central y pues lo consiguió. El 12 de septiembre, el presidente conservador Mariano Espina Rodríguez le declaró la guerra al estado Bolívar y el 1 de noviembre del mismo año, Nieto Gil derrocó en Mompox a Calvo, acabando así definitivamente con su administración. Luego, Nieto convocaría una asamblea constituyente elegida por los pueblos. Dicha asamblea se instaló el 16 de diciembre de este año y ese mismo día resolvió que Nieto Gil continuara ejerciendo las funciones del gobernador provisional del estado de Bolívar, hasta que fuese nombrado pues constitucionalmente alguien para ostentar el cargo. Y algo así vuelve a ocurrir el 16 de enero de 1860, pues Nieto Gil es elegido por la asamblea constituyente como presidente provisional del estado soberano de Bolívar, mientras se elegía por los pueblos alguien que desempeñase dichas funciones por un periodo completo. En su posición de presidente provisional, el 3 de julio de 1860 declaró la separación del estado de Bolívar de la Confederación Granadina Centralista de Mariano Espina Rodríguez y dispuso unirse con los estados que hubieran tomado la misma decisión. En consecuencia, el 10 de septiembre, junto con el general Tomás Cipriano Mosquera, presidente del estado del Cauca, firman la unión y confederación de los estados bajo el título Estados Unidos de la Nueva Granada, o también llamado Pacto de Unión, en el que dictaban que Tomás Cipriano sería quien tomaría el poder ejecutivo, además desconocida en el gobierno nacional de la Confederación Granadina. En noviembre del mismo año, Nieto parte a Magdalena para intervenir militarmente en la guerra de ese entonces, también conocida como Guerra de Soberanías, o Guerra Magna, de 1860 a 1862. Bueno, entonces Nieto viajó a Magdalena en Santa Marta, combatió y derrotó al general Julio Arboleda. Una vez asegurado el control total de Magdalena, lo adhirieron al Tratado de la Unión el 4 de diciembre de 1860. Y ahora las respuestas a las preguntas del inicio. En momentos de desgobierno, en medio de sucesos de guerra civil y cuando el país estaba viviendo un limbo de poder, además del total desconocimiento del paradero del general Cipriano de Mosquera, es así como el 24 de enero de 1861 en Barranquilla el general Nieto se autoproclamó el ejercicio del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos de Nueva Granada. Es decir, se autoproclamó presidente en calidad de segundo designado hasta que hubiera constancia oficial de que Tomás Cipriano de Mosquera iba a tomar el cargo. Nieto ejercido el cargo durante seis meses hasta el 18 de julio de 1861, cuando efectivamente retomó Mosquera. Un dato importante es que el 12 de enero de 1861, Nieto Gil había sido elegido por voto popular como presidente del Estado Soberano de Bolívar. Sin embargo, se separó del cargo el 10 de febrero de ese año para atender operaciones de la guerra civil y lo retomó el 1 de diciembre de 1862. La guerra acabó en mayo. Con el triunfo liberal se firmó un nuevo pacto de unión en el que se sumaron muchos más estados y por esta razón, en 1863 se expidió la conocida como Constitución de Río Negro. Acabó una convención en la cual el presidente Mosquera dio un discurso y en este desconoció por completo el papel fundamental de Nieto en el golpe dado en Cartagena contra el gobierno de Calvo en 1859. Y en cambio le atribuyó todo esto a Antonio José Carrazo. Motivado por esto, Nieto tomó la decisión de no asistir a las sesiones de la convención de Río Negro a pesar de haber sido elegido asambleísta. Cabe recordar que en estas mismas sesiones fue elegido también tercer designado a la presidencia de la república. El 11 de noviembre de 1864 estalla en Cartagena un movimiento revolucionario en contra de su gobierno, el gobierno de Nieto, y en consecuencia ante la asamblea legislativa reunida en Cartagena en sesiones extraordinarias, renunció el general Nieto a la presidencia del estado el 11 de diciembre de 1864. En una casa de alquiler, agobiado, excomulgado de la logia y traicionado políticamente, muere en Cartagena el 16 de julio de 1866. De su efímero paso por la presidencia quedó un documento gráfico, un retrato de Nieto pintado en óleo. Al parecer este habría sido enviado a París para que fuese restaurado, es decir, darle una apariencia más digna del cargo que había ocupado, blanqueando el tono de su piel y dándole un par de cambios a sus facciones, aunque igual jamás figuró en la galería presidencial. Inaceptable que en esta patria mestiza un negro hubiese ocupado un cargo de tanta relevancia. Este fue hallado en los ochentas por Orlando Falsborda en las mazmorras del Palacio de la Inquisición o el Museo Histórico de Cartagena. Orlando, quien por cierto escribió historia doble de la costa del presidente Nieto, la biografía más completa que se conoce. En 2016 el periodista Gonzalo Guillén interpuso una acción popular para solicitar al presidente saliente, Juan Manuel Santos, la inclusión del óleo de Nieto en la galería de los presidentes de la Casa de Nariño. Y así inició el revuelo por el reconocimiento de esta figura. Tan solo tardó 157 años. Y bueno, esto fue todo por el video. Espero haya sido claro e interesante. ¿Creen que el periodo presidencial de Juan José Nieto Gil es válido o no es válido? Respondanme en los comentarios. Díganme si conocían ya su historia y si sabían que escribiera la primera novela colombiana. Unas más, si ustedes son tan curiosas y hacen tantas preguntas como yo, no se los invito a suscribirse a mi canal. Sobre todo, paz.